Música Hola, 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 reverquestmaníacos Pues aquí estamos en un nuevo contenido en Reverquest VR La comunidad de realidad virtual aumentada y mixta que estaba buscando Suscríbete, marca la campanita en todos Y no te pierdas ningún contenido del canal Este canal de realidad virtual mixta aumentada Que tanto estabas buscando Bien, pues vamos hoy con un programa de actualidad en cierta manera También un programa o un vídeo en el cual voy a aplicar una novedad Respecto a otros contenidos que he ido compartiendo con los Reverquest Maníacos La novedad vendrá al final, en la parte final del vídeo Ya que haremos un... Bueno, tradicionalmente suelo compartir con vosotros gameplays amplios de diversos juegos Donde os comento de alguna manera pues lo que me parece, etcétera, etcétera Bueno, he visto en cierta manera que esos vídeos A ver, no es que no tengan aceptación Pero si es verdad que no los ve tanta gente O no tiene, parece ser, tanto interés para la mayoría de la gente Que otros vídeos como este, por ejemplo, de actualidad Entonces, bueno, pues he pensado enfocar el tema de otra manera A ver si así os gusta más, os parece más atractivo Y bueno, pues cuando lleguemos al momento Que no será dentro de mucho Porque las noticias que os tengo que comentar no son demasiadas Pues ya me comentaréis después en la zona de comentarios, etcétera Y también lo veré yo a través de las visualizaciones Si este formato nuevo, en cierta manera, os resulta más atractivo Y preferís que os comenten los videojuegos de esta manera que os propongo hoy Y no de la manera habitual, que a lo mejor también es semejante A como lo hacen otros canales que están disponibles en YouTube, etcétera Bien, como noticias, hoy tengo que comentar una noticia sobre la PSVR-2 de Sony Y por otro lado, una noticia, como no, de meta Una noticia, bueno, la de meta no tan dirigida al consumidor Pero bueno, hay que comentarla también porque ha surgido Y después, pues ya iremos a ese nuevo formato Que acompañará estas noticias de actualidad o estos vídeos de actualidad Para que así sea todo un conjunto y sea más atractivo para todos y para todas Bueno, respecto a PSVR-2, ¿qué es lo que tengo que comentaros? Bueno, pues que recientemente, hace un par de días Una compañía de videojuegos, ByteGames, concretamente Filtraba en su Twitter una imagen real, parece ser, de las PSVR-2 Ya no las imágenes oficiales, sino un kit de desarrollo Que Sony le habría enviado a esta compañía Que es responsable de juegos como Ultra Wings y Ultra Wings 2 Simuladores de aviones y tal Y bueno, pues sacaron esta fotografía Bueno, que la estáis viendo ahora mismo En la cual en un sillón o en una silla se ven todos los componentes Del kit de desarrollo de las PSVR-2 Y esto ha generado a su vez, bueno, una serie de comentarios, etc. en Twitter acerca de esto Concretamente ByteGames ha tenido que retirar la foto rápidamente Aunque ya ha sido infructuoso porque ya la foto está distribuida por todo internet Pero bueno, la cuestión es que ahí está esa foto Nos muestra en cierta manera que se están desarrollando juegos para la PSVR-2 Que saldrán, como sabéis, en 2023 Y bueno, pues ahí vemos el contenido del kit de desarrollo ¿Qué podemos intuir por el kit de desarrollo? A mí me ha llamado especialmente la atención El hecho de que, por ejemplo, los mandos son muy grandes Los mandos, si os fijáis en la foto En comparación son casi tan grandes como el propio visor Y esto ha llamado la atención no solo a mí Sino a muchos divulgadores como yo Que esperamos también con ansias que saquen esta PSVR-2, etc. Pero nos ha llamado mucho la atención eso Que los mandos parecen muy grandes Y nos ponen dudas de si serán fáciles de manejar Y cómodos a la hora de manejarlos Después también vemos un cable enrollado Que se supone que es el cable que conecta Un cable estilo como el Oculus Link Pero que va directamente al visor Y que lo conecta con... Intuimos con la PlayStation 5 A través de USB tipo C Y esperemos, y ese es mi gran deseo Que también se pueda conectar al PC Y tenga compatibilidad con PC Pues ese sería el cable Que como ya os digo Es muy semejante a los cables Oculus Link Que ya os mostré en un vídeo en el canal Y bueno, pues también vemos Pues eso, que está enrollado y tal Y bueno, pues poco más El visor, la imagen del visor Pues es la típica que ya hemos visto oficial Y el tema de... Hay un par de complementos más Que están metidos en una bolsa Que no sabemos exactamente qué serán Pero bueno, la noticia en cierta manera es eso Que ya tenemos la primera imagen real Del kit de desarrollo de PC VR 2 Con lo cual, sabemos Aunque ya lo sabíamos Por rumores que habían surgido, etcétera, etcétera Sabíamos que ya se estaban desarrollando Muchos juegos para la PC VR 2 Pero esto ya lo confirma totalmente Y además tenemos la primera imagen Digamos así, digamos así, casera Digamos, de esas PC VR 2 Y son efectivamente tal cual aparecían En... en... En lo que son las imágenes oficiales Y demás Pero bueno, sí me llama la atención Especialmente eso El tamaño de los mandos Es lo que más me ha llamado la atención Bueno, pues después de comentar esto De la PC VR 2 Vamos a pasar A hablar de Meta Ya sabéis que Meta es Prácticamente cada día Tenemos una noticia Bueno, pues ¿Qué noticia tenemos? Es una noticia esperada Por los desarrolladores Que es de juegos para Meta Y también muy deseada Por los divulgadores como yo Porque, claro ¿Cuál es la novedad en este caso? La novedad es que han activado En... en el Oculus Develop Hub Que es un... Digamos así Un canal interno Con su aplicación y todo De Meta Para los desarrolladores Han activado un montón de opciones Que las... Estáis viendo ahora las imágenes Para... Diferentes configuraciones Para grabar imágenes Gameplays, etc Pero ya con gran calidad Hay que decir que las Meta Quest 2 Tendrán todas las bondades del mundo Pero lo que es al grabar contenidos Lo habéis podido apreciar incluso En algún contenido que os he compartido No... No da la mejor calidad posible Y... Bueno, pues La noticia que ha surgido es eso Que por fin lo han activado En el Google... En el Google... No, en el... Meta... Eh... Develop... Eh... Hub... Y bueno, pues Lógicamente Eh... Esperamos y deseamos Que lo activen también De alguna manera Las Meta Quest 2 Para que con facilidad Y no como lo tenemos que hacer ahora Mediante Side Quest, etc Que ya os lo expliqué en un vídeo En el vídeo justamente anterior a este En el tutorial de Side Quest Para instalar la aplicación de Side Quest En vuestros visores Pues... Eh... Si lo trajera de serie Que se supone que sí Que se filtró en su momento Que en la V41 No... Como es lógico Porque ya ha salido Pero posteriormente Eh... Se supone que pronto Van a sacar ya la posibilidad De que a través del menú De... De las Meta Quest 2 Podamos Eh... Hacer estas cuestiones Eh... Bueno, pues Ahí estaremos Y... Y... Y ahí lo intentaremos hacer De la mejor manera Cuando llegue Nos llegue la oportunidad ¿De acuerdo? Bien Y vamos a pasar A esa... Una vez que hemos comentado Estas dos noticias Que son las únicas Que han surgido En estos días Eh... La de PSVR 2 Con esa fotografía La de Meta Con la opción De activar en el Meta Develop Hub Eh... Las posibilidades De grabar en distintos Formatos de calidad Etcétera, etcétera Que esperemos Que en próximas Filmworks De la Meta Quest 2 Eh... Nos la activen También Para que podamos Hacerlo también Nosotros Los usuarios Los divulgadores Etcétera Podamos ofreceros A los Reverquests maníacos En este caso Pues eh... Las reviews Con los gameplays Con mejor calidad posible Para que tengáis Una imagen fiel A la hora de comprar Cualquier videojuego Experiencia, etcétera Que se... Que os apetezca Y os pueda comentar Eh... Bueno pues Vamos con esa Nueva sección O ese nuevo enfoque De... De los gameplays Que quiero hacer A partir de ahora También lógicamente Siempre que vea Aceptación por vuestra parte Eh... Bueno pues Simplemente yo Lo que me he propuesto Hacer es Hacer previamente Al gameplay Una review Muy breve Comentando los aspectos Positivos Aspectos negativos Etcétera Y después Pues a continuación Veréis un pequeño gameplay No tan amplio Como los que suelo Poner habitualmente Esto no Queda exento De que Podamos hacer Gameplays completos Como hay algunos Disponibles ya en el canal Esto sería parte Pero el tema De las reviews Lo quiero integrar Dentro de estos Programas de actualidad Porque creo que así Va a ser más dinámico Y también evita Que yo en cierta manera En un momento dado Me pueda enrollar demasiado Y que sea aburrido Para vosotros Los Reverbues Maníacos Entonces Para evitar esto Pues eso Os haré una pequeña review Previamente Y después Os haré un pequeño Gameplay Para que veáis El juego Más o menos Como es Gráficamente Etcétera Podéis Podéis tener una idea Y ahí lo dejaremos ¿Vale? Así lo haremos Con los distintos juegos Tanto novedades Como juegos Que puedan ir surgiendo Que pueda yo colaborar Con alguna Compañía de videojuegos Que me proponga Colaborar Y ofreceros Un gameplay O una review Etcétera Etcétera ¿Vale? Bueno pues vamos a empezar Por ejemplo Pues con el juego Que acaba de salir Que bueno Que acaba de salir Sale el 1 de julio De 2022 Es decir Mañana Mañana Que vosotros Vosotros Estaréis viendo el vídeo Mañana Que es día 1 de julio Pero yo ya lo Estoy grabando hoy Y ya he podido acceder Al A lo que es el videojuego Y os voy a ofrecer Este gameplay Y esta valoración Que hago De De las primeras horas Jugando con F1 2022 Que ya en El anterior apartado O anterior vídeo De noticias Ya os lo Os comenté Que era la novedad Que iba a surgir En estos días Un juego triple A Viene de Electronic Arts Y bueno Pues os voy a comentar Muy breve Lo que me ha parecido Bueno primero Hay que comentar Voy a ir por aspectos Gráficamente El juego Es bastante Potente Si bien En su versión De pantalla Lógicamente Bueno Lógicamente Entre comillas Pero lógicamente En cierta manera Es más potente Incluso Que en versión VR No obstante Hay que decir Que la versión VR Está muy lograda Gráficamente Está bastante bien Sobre todo Cuando conseguimos Configurar el juego Adecuadamente Ya os haré Un pequeño vídeo Aunque sea Así en plan Extra Y tal De cómo configurar F1 2022 Para que En equipos Más humildes Podamos jugarlo Adecuadamente Y que gráficamente También Nos impresione Pero bueno En definitiva El juego gráficamente Está muy conseguido En cuanto a las sensaciones De conducción De luchar contra el Contrincante Para Sobrepasarlo La sensación de victoria Todas esas sensaciones Propias De los conductores De coches De Fórmula 1 Están muy conseguidas Y se sienten Se palpan Y eso es muy importante Porque eso es señal De que se ha conseguido Inmersión En el juego Y te sientes Dentro del juego Dentro de ese Coche de Fórmula 1 En plena competición Y te dan las ansias De competir De De sobrepasar Al enemigo Al Al contrincante Etcétera Etcétera De ir lo más rápido posible La sensación de velocidad También está muy bien conseguida Sobre todo Cuando optimizamos El juego En definitiva El juego está Muy bien En ese aspecto En el aspecto De sensaciones Y en el aspecto gráfico En el aspecto De lo que es la conducción En sí Yo os puedo decir menos Porque yo no soy Un gran conductor Y En cuanto a los juegos De coches Y de Fórmula 1 Concretamente Me gustan mucho Pero no suelo jugar Digamos así En un formato Total de simulación Porque soy un desastre Y no avanzaría Me aburriría del juego Entonces Lo que suelo hacer Es ponerlo en la versión Más fácil En que todos Los tejemanejes De la conducción Son automáticos Y yo me limito Prácticamente A acelerar Y frenar Etcétera Y dirigir el coche Pero Por lo que yo he leído Y tal Parece ser que está Bastante bien conseguido Todo el tema De la simulación Cuando ya nos metemos Porque tiene su opción De poder realizar Pues eso Una simulación completa Ponerlo en un nivel más alto Y así que tú tengas Que manejar el coche Los distintos dispositivos Del coche Etcétera Así que en ese sentido Parece ser Esto no lo puedo decir De primera mano Ya lo digo Porque no soy gran conductor Ni en los juegos Ni en la realidad Así que En ese aspecto No puedo opinar mucho Después El aspecto sonoro También está muy bien Los sonidos También hay que destacar A nivel de De los detalles De los circuitos Y también Los detalles De la conducción El traqueteo del coche Que también se nota Todo eso está muy cuidado Sonoramente También está muy cuidado Los sonidos De los coches De los contrincantes Que si pasan por un lado Que si por otro O sea El sonido ambisónico Muy bien aplicado Y por tanto En general Es un juego Muy recomendable Si os gusta La Fórmula 1 Además es el juego Oficial De la FIA Con lo cual Tenéis ahí disponibles Todos los jugadores O sea Todos los Perdón Jugadores Todos los Conductores Actuales Del año 2022 Las Las escuderías Todo En fin Que al ser un juego Oficial Pues es el mejor Juego En ese sentido Que podemos Comprar Comprar Y bueno Pasando ya Un poco Para tampoco Enrollarme Mucho A la parte Negativa Bueno pues Tenemos Algunos fallos Técnicos Que esperemos Que con algún Parche Los Corrijan Yo Lógicamente Me estoy Dirigiendo Estrictamente A la versión En VR Bueno Que fallos Pues hay veces Que se ve Que el juego Está hecho Lo que es La versión VR Con una especie De estereos Estereotópico Que es esa Como las películas En 3D Que te salen Dos imágenes Y se juntan Y entonces Ya lo vemos En 3D Pues algo así Aplicarán Porque de vez En cuando Sobre todo En las escenas De vídeos Que te aparecen Y tal Se nota Hay algo raro Que pasa De repente Se descontrola Y te aparece Como la imagen Duplicada Etcétera Etcétera Supongo que eso Con un parche Se arreglará Y después A la hora De lo que es La simulación En sí La conducción En general Está todo Bastante bien Cuidado Y lo único Que a lo mejor Habría que corregir Un poco Es el tema De cuando Cuando nos Montamos En el coche Al principio Cuando estamos Parados Totalmente Estáticos Y miramos A nuestro alrededor Se nota Un traqueteo No propio Del coche Sino un traqueteo Que se llama Stuttering En el tema De los ordenadores Que es como Una vibración Que no debería Estar ahí Eso hay que Corregirlo Señores De Codemasters Hay que corregirlo Y un parche Para corregir eso Y también Mejorar En cierta manera El rendimiento General del juego Sobre todo En equipos Menos potentes Yo ya os comentaré Ya os digo En breve Un pequeño vídeo Extra En donde os diré Cómo configurarlo Y un pequeño truco Que yo uso Para cuando los juegos No me van del todo bien Para que Vayan mejor Y bueno Y bueno Pero esto Esto no debería Hacer falta Por ejemplo También el juego Tiene la posibilidad De DLSS Que es el formato De De escalado De NVIDIA También tiene El FSR Que es el sistema De escalado De De AMD Y para mi sorpresa Por lo menos A mí En mi equipo La opción De AMD Me va mejor Que la opción De NVIDIA Veo los gráficos Mejor Más claros Más nítidos Y por tanto Esa es la configuración Que yo le tengo hecha Pero es sorprendente Porque mi tarjeta gráfica Es una NVIDIA Una GeForce RTX 2070 Super Y es raro Que el DLSS Me vaya peor Que el otro Pero bueno Supongo que será Una cuestión De De Mejorar el rendimiento Que seguro Que con algunos parches Lo harán con el tiempo Y harán del juego La El gran juego Que es en sí Es un juego Muy recomendable Si eres Amante De la Fórmula 1 Eso sin duda alguna Y si te gusta la VR Por supuesto Hay otros juegos Que a lo mejor Pueden superar a este En algunos aspectos Pero es verdad Que el juego Vale la pena No es un juego Que tú digas Pues vaya porquería Que han sacado Y tal y cual No Es un juego Que está muy trabajado En todos los aspectos Y por tanto Os lo recomiendo Y bueno Pues ya como os he dicho No me quiero enrollar más Un pequeño Una pequeña review Y ahora os voy a dar paso Al gameplay En el que me veréis Jugando al juego Un poco comentándoos La acción Y volveré Para ya despedirme Hasta un próximo vídeo De actualidad Gameplay Bueno yo los voy a llamar De actualidad Aunque haya un gameplay dentro Porque creo que al final Son de actualidad Son vídeos Son vídeos que Si bien no es una noticia Solo un visor Etcétera Pues la noticia es que hay un juego Al que podéis jugar Y que a lo mejor no conocéis Y os interesa Bueno sin más Os doy paso al gameplay De F1 2022 Que se estrena El 1 de julio Atentos Tenemos dos ediciones Por cierto La estándar Y la championship edition La championship edition Es un poco más cara Y lo podemos adquirir En Steam Y recordad Que en VR Nada más que lo tenemos Para PC Pero que se puede jugar En meta quest 2 Sin ningún tipo de problema De hecho El gameplay que vais a ver Está jugado En la meta quest 2 Venga hasta ahora Hola rever quest maníacos Pues ya estamos aquí En F1 2022 Para enseñaros un poco El juego Yo ya he estado jugando Bastante tiempo La verdad es que El juego engancha Y bueno Ya os he dado un poco Mi valoración Antes de este Pequeño gameplay Y vamos a pasar A mostraros un poco El videojuego en si Vamos a Voy a continuar El modo piloto Bueno aquí tenemos Varios modos Vida F1 Podemos hacer Carrera profesional Podemos jugar Solos A distintos Formatos En multijugador También con nuestros amigos Y se han comprado El juego Y esto es un poco La zona premium Por decirlo así Que tampoco tiene Mucho interés Ahora mismo Vamos a lo que es El juego en si Bueno En otro video Porque el juego Me ha costado Bastante configurarlo Para que funcione Más o menos bien En otro pequeño video Que haré Próximamente Os haré un pequeño tutorial De como configurarlo Y que podéis hacer Para que En equipos Un poco más humildes Os vaya Decente De acuerdo Bueno vamos a Continuar el modo piloto Que es A lo que yo estoy jugando Ahora mismo Ahora mismo He pasado La Formula 2 Hice ya la temporada Y la pasé Y ahora estoy Con Ferrari En Ya como profesional Bueno Deciros también Que el nivel Al que yo estoy jugando Es el nivel Más básico Porque yo soy un poco Conductor Suicida Por decirlo así De alguna forma Necesitamos ya Juegos triple A Para VR De compañías Saludos desde El circuito de Albert Park Sede de un gran premio De Australia Esto va camino De convertirse En un clásico Importante Que trae doblaje Al castellano Muy importante Hoy competimos En Victoria Donde los pilotos Tienen por delante 14 curvas Y 5,3 kilómetros Que recorrer A una velocidad media De 190 kilómetros Por hora La cercanía De las barreras Hace que los accidentes Sean inevitables Y los acontecimientos Recientes Nos demuestran Que el coche De seguridad No se descarta En absoluto Antes de empezar Echemos Un día más David Casas Me acompaña En la cabina De comentaristas Es un placer Tenerte aquí Con nosotros Tengo una pregunta Para ti ¿Cómo se pueden evitar Los nervios previos A la carrera Para no bloquearte Mientras Las esperas En la parrilla De salida Bueno Imagino que estarán Empezando a notar La adrenalina Con ganas de salir A por la curva 1 Como si se prepararan Para una pelea Esta sensación De desconocimiento Les producirá nervios Pero eso es bueno Así se mantendrán Concentrados En el momento Y en lo que les rodea Según nos acercamos Al comienzo Del gran premio Bueno pues vamos a ello chicos Ahora que ya hemos sumado puntos Y tenemos más confianza Tratemos de quedar Entre los 10 primeros De nuevo El ventilador Para darnos calor Para darnos Vamos Para que no tengamos Tanto calor Aquí dentro del coche Bueno pues vamos Para la carrera A ver que tal se nos va Fijaros mientras conduzco En todos los detalles Gráficos Etcétera Está muy bien conseguido ¡Uf! A mi obra ilegal Pero encuesto Para que no te sancionen No te preocupes Aún podemos obtener Un buen resultado Bueno a ver si nos cogemos Ahí hemos adelantado Unos cuantos Que han impuesto Una penalización de tiempo Por ese percauce Penalización que te crian Bueno ¡Ah Dios! ¡Ah Dios! ¡Qué no estoy enle pegado! ¡Joder! Me he pegado un buen leñaza Si veis como están Las leñazas también ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué mal! Se me ha ido el control ¡Qué mal! Bandera amarilla Bandera amarilla ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Has ganado una posición! ¡Joder! La tensión de la carrera se nota, ¿eh? El uso del DRS Podemos activarlo cuando robemos al menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación La tensión de los adelantamientos y todo eso está muy bien conseguido eso si es verdad eso me va eso eso yo 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 ¡Joder! Pérez acaba de completar la vuelta rápida de la carrera. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va a 1,9 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. Se están esforzando sin descanso para mantenerse al nivel de sus rivales y los resultados están a la vista. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. El coche de delante va muy lejos, a 3,0 segundos. Bueno, ahora vienen las clasificaciones, etcétera. Echémosle un vistazo a la clasificación de pilotos. El líder del campeonato no ha perdido su trono, pero su rival. Ahora se graba la partida. Bueno, no ha sido mi mejor carrera, pero lo suficiente para que al menos veáis cómo es el juego. La verdad es que, como ya he dicho, la valoración gráficamente está bastante bien. En cuanto a la simulación y eso también está muy bien. Te transmite muy bien la tensión del juego, de intentar atrapar al contrario y superarle. Todo eso está muy bien implementado. Y bueno, en general, pues sería un juego recomendable al 100%, siempre y cuando mejoren ciertos aspectos técnicos que ya os he hablado anteriormente a lo largo de este programa. Así que nada, aquí lo vamos a dejar, vamos a salirnos al menú principal. Lo dejamos aquí y bueno, pues espero que os haya gustado. Hasta pronto, hasta un próximo gameplay, Revercuesmaníacos. Chao, chao. Bueno, Revercuesmaníacos, ¿qué os ha parecido el gameplay de F1 2022? Está chulo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es un juego que a mí me ha gustado. Ya me habéis visto ahí a mí en acción. No ha sido mi mejor momento, pero seguiré mejorando seguro y la verdad es que se vive muy intensamente toda la emoción de la Fórmula 1. Así que al que le guste la Fórmula 1 y tenga visor de VR, que no lo dude, que se lo compre y que lo disfrute mucho. Y ya os digo, en breve os pondré un vídeo extra con una configuración que he logrado para que funcione bastante bien. Como habéis visto en el vídeo, bastante fluido, bastante chulo, sensación de velocidad, ganas de batir al contrincante, etc. Bueno, pues si os ha gustado el vídeo y este nuevo formato de gameplays que os he propuesto, por favor, darle a me gusta para que más personas puedan visualizarlo. Dejadme comentarios en la zona de comentarios con sugerencias que os ha parecido este tipo de gameplays y os parece mejor. Si os gusta un programa o vídeos así asiduamente donde mezclemos noticias de actualidad con algún gameplay, que en cierta manera también son de actualidad. A ver qué os parece, quiero saber vuestra opinión, aunque también lo veré a través de las visualizaciones, pero quiero saber, quiero saber vuestra opinión directa. A ver si así os gusta más, porque yo al final lo que quiero es que tanto yo haciéndolo como vosotros disfrutándolo nos sintamos bien y compartamos todo este mundo de la red virtual aumenta de mixta. Y bueno, si habéis descubierto el vídeo con este... otra vez, siempre me equivoco. Si habéis descubierto el canal con este vídeo, pues seguir explorando un poco el canal y si veis que os gusta, suscribíos, marcar la campanita en todos y así me vais a ayudar. Estáis apoyando el canal y me ayudáis a que el canal pueda llegar a más personas y que más personas disfruten de los contenidos y puedan conversar con nosotros por la comunidad Revercuest VR. Ya lo sabes, has encontrado la comunidad que buscabas, pues suscríbete, marca la campanita en todos y a disfrutar de Revercuest VR y su comunidad. Venga, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Revercuest VR, actualidad, gameplays y lo que haga falta para vosotros los Revercuest Maníacos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!